Desde que comencé a jugar Throne of Liberty, me han estado preguntando muchísimo a cuál país pertenezco, cuál es mi nacionalidad. Eso lo voy a responder en este video, pero también quiero comentar ciertas cosas para que se enteren de mi situación en base al país donde vivo y cómo se vive aquí. Así que va a ser de interés tanto si eres de mi país como si eres de otro país. Ok, la mayoría de la gente que adivina de qué país soy es porque es de mi mismo país, de Costa Rica. Si yo soy tico o costarricense para decirlo de forma formal, tico nos llamamos de forma informal. Entonces, siendo costarricense, mucha gente de aquí mismo reconoce que yo hablo como ellos, pero les choca que no utilizo las palabras que ellos utilizan. Y esto es debido a que cuando yo era adolescente, comencé a observar a la gente de cierto prestigio, de cierto ámbito más profesional, de cierto nivel económico más alto, que no utilizaban ciertas palabras que los ticos usualmente utilizan. ¿Cómo decir mae? Mae, para los que no son de Costa Rica, es como decir wey, ¿me entiendes? O men, entonces, oye wey, oye mae, algo así. Entonces dicen, mae, 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 ¿viste eso mae? Que es tal cosa mae. Usa mucho esa palabra, la puedo usar 50 veces en un minuto. Para los ticos tal vez suene normal, pero para otra persona que es de fuera de Costa Rica, suena chocante que usen tanto esa palabra. Igual va para cualquier otro país. En ciertos países hay ciertas palabras que o se repiten mucho o se utilizan de cierta manera que se vuelve chocante para todos los demás. Tratar como creador de contenido de neutralizar nuestro español es un beneficio muy grande, ya que nos va a poder ver una cantidad más grande de población sin que le molestemos, porque es muy chocante. O sea, a mí me choca, por ejemplo, las series que están en Español de España, pero que ni siquiera es que los españoles hablan así, porque tú ves un streamer y hablan normal. Luego ves la serie que se supone que está en Español de España y hablan rarísimo, pero es muy chocante. Hay ciertos streamers que yo veo de Perú, por ejemplo, que juegan mucho Dota y usan ciertas frasecitas que, ujo, yo salgo corriendo a ese stream, ¿me entiendes? Y luego tengo a Jota, que Jota también es de Perú, es un amigo, y yo hablo con él y él no usa esas frases. Y yo no molesto, yo le digo, si usted usará esas frases, lo saco de mi disco, ¿no? A la mierda. No aguantaría, no podría aguantar. Muy probablemente Jota no me aguantaría tampoco si me empieza a escuchar diciendo palabras de ticos como mae o al chile para decir en serio. No, no, esas cosas mejor las eliminé. Y estoy agradecido con mi yo del pasado por haber tomado esa decisión tan sabia, sinceramente. Como consejo les doy, no solo a los ticos, sino a los de cualquier otro país, identifiquen esas palabras en su idioma nativo de sus zonas o de sus países o lo que sea, y eliminen esas palabras. Neutralicen el español lo máximo que puedan. Les va a ser de mucha ayuda. Les va a ser de mucha ayuda. Entonces, esa es una de las cosas por las que la gente de aquí de Costa Rica les queda en duda si soy o no de Costa Rica. Una cosa divertida es que los costarricenses hablamos muy mal. Hablamos dejando, guindando palabras, la R la pronunciamos mal, hablamos como si tuvimos la papa en la boca. Entonces, es muy común que de otros países nos digan vocaliza correctamente, usa la lengua correctamente, abre la boca, cierra la correctamente, que ña 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 ña. No, no podemos. Ya sea, es tanta la gente alrededor de nosotros que habla tan mal que tener el ejemplo correcto de eso sería irse a otro país, ¿me entiendes? Si yo me voy a otro país y oigo a la gente vocalizando correctamente la R, tal vez pueda imitarlos. Pero aquí en Costa Rica, donde todo el mundo ladra igual, terminamos ladrando igual todos. Olvídate, no se puede, no se puede. Yo lo intenté, no pude, no pude. Quitarme las palabras me costó. Se pudo. Pero arreglar eso otro, lo veo muy hardcore. Es algo que sí nos identifica. Es algo que inclusive es chocante para otras personas. Inclusive por ahí ronda un video donde están hablando unas aeromosas, creo que es en un avión, algo así, de que los ticos no se nos entiende nada, de que odian cómo hablamos los ticos. Y yo sinceramente entiendo que no nos entiendan cuando hablamos. Más bien, me extraña que los demás no se entiendan. Tanto de esforzarme lo máximo posible para que se me entienda todo en los videos. A veces tengo que regrabar un video 20 veces. A veces mi mamá dice, ya me tiene cansado, que empiece otra vez a repetir lo mismo, lo mismo. Pero yo es que estoy grabando el video otra vez, porque lo dejé mal, pronuncié algo mal. Tal vez inclusive estoy editando ya el video y vi que dejé guindando la pronunciación de una palabra, entonces me toca volver a repetirlo. A veces me toca grabar la parte nada más y la coloco ahí, tanto de moverle un poquito los audios. Para que quede parecida y ustedes no se den cuenta. No sé si se dan cuenta o no, pero pasa por lo menos. Es muy de ticos. El cómo hablamos y obviamente nos identificamos entre nosotros. A mí no me interesa mucho identificar ticos ni identificar ninguna otra nacionalidad, porque siempre he sido del pensamiento de que etiquetar a la gente por nacionalidad es una tontería. Yo mejor etiqueto a la gente por si eres inteligente o eres idiota. En realidad son tres categorías. ¿Eres inteligente, eres idiota o eres imbécil? Esas son las tres categorías que yo utilizo. Esas son mis etiquetas. Nunca por nacionalidad, nunca por raza, y al menos por internet, nunca por sexo. ¿Me entiendes? Para mí en internet todos son hombres. Todos, 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 todos. Que viene Chas Hefty es hombre. Chas Hefty para mí es hombre. ¿Me entienden? Todos. Que viene una chica al disco y empieza a hablar, supuestamente, es hombre. Que me dice que la llame Daniela. La llamaré Daniela, pero es hombre. Para mí es Daniel, no me interesa. ¿Me entienden? Para mí toda persona en internet es hombre hasta que me demuestre lo contrario. Esa es una cosa que yo tengo. Etiqueta a la persona así. Es inteligente. Me agrada. Muy probablemente va a traicionar en el futuro. La gente inteligente no es así como muy leal, digamos. Pero bueno, me agrada la gente inteligente, por lo menos, al menos, para tener una conversación decente. La gente idiota. Son peligrosos. Un idiota puede hacer que un ejército pierda una batalla. Así que hay que tener cuidado con eso. Y los imbéciles, que son como esos trolls que hacen bromas de mal gusto. O gente que viene a joderte nada más. O los haters, que son idiotas, todos imbéciles. Las dos cosas al mismo tiempo. Mejor alejarse de esa toxicidad por ahí, ¿verdad? Entonces, esas etiquetas, al menos, a mí me han funcionado mejor que no etiquetar. Mira, que ese es de Perú, que ese es de Rusia, que ese es de China. No, no, no me interesa. No me interesa. Para nada. Ven, entonces, yo considero que preguntar la nacionalidad de la gente, es secundario. Luego, aquí, viviendo en Costa Rica, al menos como creador de contenido, les voy a contar de que es muy difícil ser creador de contenido para lo que es plataformas de video, tanto TikTok como YouTube. Ustedes, muy probablemente, si son de Costa Rica, conocerán a uno que otro creador de contenido que ha logrado subir a la cima, ¿verdad? Como creador de contenido. Y es medianamente famoso. Medianamente rentable económicamente, ¿verdad? Monetiza medianamente bien. Y lo divertido es que ustedes no saben del montón que hay que no lo han logrado. O sea, ustedes ven a ese que sí lo logró, pero por ese que sí lo logró, tal vez hay 10 mil que lo intentaron y no lo lograron. Yo soy más bien de los afortunados que, más o menos, le he llevado en algunas épocas de mi vida como creador de contenido, he ganado lo suficiente como para decir, puta madre, vivo de esto. En otras épocas he estado con nada de dinero. 50 dólares en bolsillo, tal vez. ¿Me entienden? Entonces, es muy difícil ser de Costa Rica y ser caros de contenido, especialmente de videos, debido a que hay una cosa que además de geolocalización. Y que lo que hace es crear un circulito alrededor de donde tú subes el video y a esas personas que están allá adentro les hace el muestreo de los videos. Les muestra que mira, ahí está el video. Imagínate aquí en Costa Rica. Ya somos poquitos, porque en Costa Rica, para los que no sepan, somos como 5 millones en el 2024. En Ciudad de México, no en todo México, no en el país de México, sino solo en la Ciudad de México, hay más o menos como 9 millones 300 mil por ahí. O sea, son casi el doble que todo el país de Costa Rica. Así de poquitos somos. Y que te haga un muestreo chiquito, chiquito, un poquito de gente. Y tras de eso, que tu temática sea de nicho, como es mi caso, ¿verdad? Que es de videojuegos. Que se le enseñe a una persona como mi mamá, una señora. ¿Qué le va a importar ese video? Ve la miniatura y jamás va a entrar en ese video. En la puta vida. ¿Me entienden? A mi mamá es la primera que le llegan los videos al celular. ¿Por qué? Porque ella es la que está más cerca. Entonces el muestreo le llega a ella inmediato. Y a ella le llega. ¿Cuándo va a entrar en un video con una miniatura de Black Desert, de New World, de Tron de Liberty? En la puta vida. Mi vecina, muy probablemente, también le llegan mis videos. ¿Cuándo va a entrar? Además, ni sabe que yo hago videos. Porque nunca va a entrar en un video de esos. Eso es lo que pasa. Ahora, si yo fuera de un país más grande, como México o España, muy probablemente sería un streamer y un youtuber mucho más famoso. Tendría muchas más visitas. Muy probablemente, siendo de España, tendría cientos de miles de visitas. Pero no es el caso en Costa Rica. En Costa Rica es muy difícil crecer como que los de contenido de videos. Ahora, de stream, lo de stream es un poquito más de suerte, más que todo. Es que es suerte ahí. Entonces, dejamos el stream de lado, porque no se puede culpar el país por eso. En el stream tú te montas y si tienes suerte, te elevas y si no, cagaste fuego. Pero en lo que es YouTube, Facebook y TikTok, sí. Depende mucho del país donde seas. Otra cosa es que en Costa Rica hay ciertas políticas y ciertos impedimentos para poder hacer negocios. Entonces, ejemplo, yo quiero crear un negocio aquí. Tengo que ir alrededor de, no me acuerdo cuántos metros, y como a 50 casas. Ojo, no, perdón. A 50 propietarios tengo que pedir la firma aceptando que yo voy a poner un negocio en este lugar. Y eso es una política de la municipalidad, de la localidad. No del país, porque en otras partes del país no se pide esa mierda. Aquí sí. Entonces, es un desastre que te impide crecer, mejor dicho. Crecer como persona económicamente y generar empleos. Es muy difícil en Costa Rica, pero soy un montón de desempleo. Al menos donde yo vivo, pones un rótulo de, se buscan empleados. Ejemplo, supermercado o algo así. Se te hace una fila de 2.000 a 4.000 personas fácilmente. ¿Me entienden? Hay mucha gente desempleada. Muchísima gente desempleada. Y es un problema terrible eso. Eso hace que la economía se tambalee muy feo. El hecho de que haya poca competencia en las tiendas, por ejemplo. De comestibles especialmente. Hace que puedan imponer los precios como les dé la gana. O sea, prácticamente aquí te venden cosas que tú dices. Pero, ¿por qué vale eso? No tiene puto sentido. Luego voy a la capital de mi país y a donde hay más competencia. Porque hay más de todo allá. Y vale la mitad. O sea, what the fuck. ¿Me entienden? Entonces, esas cositas me han impedido a mí crecer como persona. Crecer económicamente para poder largarme de Costa Rica. Que es uno de mis sueños que siempre he tenido desde los 20 años. Yo creo que toda persona de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Tendríamos que irnos para un país mejor. País de esos donde podemos ganar, gastar y nos sobra para ahorrar. Porque hay varios países así. La mayoría de los países donde nosotros vivimos no nos alcanza. Todos los que hablan español. Todos los países que hablan español. Estamos en la mierda, ¿no? No hay ningún país que cumpla ese requisito que les estoy diciendo. Sí, sí, alcanzas en un salario mínimo. Te estoy hablando. Alcanzas para comprar todo lo que necesitas. Pagar tus rentas. Pagar tus recibos. Y que te sobre dinero. Pues no. Yo que sepa, no. Ahora. En ejemplo, Cangurolandia, ¿verdad? O Nueva Zelanda. Te alcanza y te sobra el dinero. Y no hablando de otros países, ¿verdad? Que como Suiza, por ejemplo. O Suecia, no me acuerdo. En esos países también. Te alcanza y te sobra. Entonces, esos países yo creo que son un objetivo que deberíamos de alcanzar. Yo lo tengo pensado ya desde hace como 15 años. Nunca lo llegué a hacer porque soy un cobarde. Que me da miedo irme y fallar y quedar muerto ahí debajo de un árbol. Debajo de un puente o debajo de la nieve. Y que ya ahí termine mi vida. Siempre me he quedado ahí con un colchón económico que me permita tener por lo menos tres intentos. Que yo sepa que fracasé el primero. Aprendí algo. Fracasé el segundo. Ya sé lo que tengo que hacer. Y el tercero la pego, ¿me entiendes? Por lo menos tres intentos. No es como voy con una sola bala, fallé la bala y me morí. No. Esa idea nunca me ha gustado. Y como soy tan cobarde, pues nunca me he ido de Costa Rica. Aunque siempre he querido irme. Muy probablemente si me hubiese ido más antes, hubiese prosperado más rápido, ¿verdad? Pero, bueno. Cosas que pasan. Aquí en Costa Rica, la gente más o menos está estancada mentalmente. Y es debido a que todo llega muy lento. A nosotros el internet nos llegó lentísimo. Me acuerdo ir a un café internet donde era la mejor velocidad de café internet, la mejor velocidad de internet que había en toda la zona. Un mega de internet. Cuando nosotros teníamos un mega de internet y no teníamos internet de subida, ¿verdad? Teníamos de descarga un mega. Ya la gente en España estaba subiendo videos a YouTube. Nosotros teníamos un mega de internet en café internet. Porque tener internet en la casa, jamás. Era carísimo esa mierda. Luego ya cuando yo logré tener internet en mi casa, era de 500 megas. Porque era carísimo todavía. Y no tenía internet de subida. Ya luego cuando tenía un mega, pues ya mejoraba un poquito el internet. Tenía como 250 de subida. O sea, tardaba como dos días o tres días en subir un video de seis minutos a YouTube. Eso obviamente me re atrasó. O sea, nosotros como competencia en internet, nunca pudimos competir realmente. Cuando yo ya logré tener un internet decente para hacer stream, por ejemplo. Ya había pasado ya inclusive el hype de Twitch. Ya había pasado. Y yo antes de eso no tenía internet decente para poder hacer stream. Entonces siempre hemos ido atrasados. Este país va muy atrasado. Todavía sigue muy atrasado en muchas cosas. Y lo peor es que la gente va tan atrasada que no se dan cuenta de lo atrasado que vamos. Es un problema muy grande. Les voy a dar un ejemplo de construcción. Las casas donde yo vivo, en la zona donde yo vivo. No tienen esta espuma que les ponen en los techos. Entre el techo y el cielo raso, ¿verdad? Va como una espuma para evitar el calor del sol. Aquí no existe eso. Nunca lo trajeron. O sea, eso existe en partes de Sudamérica, por ejemplo. Desde hace décadas. Aquí no. Aquí no se usa. Y ahora, ¿en qué van los otros países? Ya no van con eso. Ahora van con lo que es las paredes y el piso radiante. Que es que va a una manguera que pasa un líquido. Y ese líquido se enfría o se calienta dependiendo de lo que necesites. Y le baja la temperatura a toda la casa. O le sube la temperatura a toda la casa. Ya ni siquiera usan aire acondicionado. Ni siquiera es eso lo que utilizan ahora. ¿Me entienden? ¿Cuándo va a llegar esa tecnología a Costa Rica? ¿Cuándo va a ser común que la gente utilice esto aquí? Probablemente nunca. Vamos muy lento. Muy, muy, muy lento. Y no hablar de otras cosas que hay en otros lugares, ¿verdad? Entonces, al menos para mí, ir tan lento no es algo genial. Sinceramente, me encantaría salir de Costa Rica. Porque yo veo muchas oportunidades de mercado que de una vez quedan canceladas. En el momento que tú dices, es que no hay gente para venderles. Yo compro algo muy barato, muy bueno. Y la gente aquí no lo puede pagar porque no les alcanza el dinero. O simplemente no les interesa. O sea, porque la poca gente que hay no les interesa. Ya, en otros países se agota más bien. Por ejemplo, en Estados Unidos, un producto que yo quería comprar ahorita, no hay ninguna tienda. En todas están agotadas. Están agotadas en todos los Walmarts y todas las tiendas especializadas. Ahora, en Costa Rica, apenas hay tres tiendas que lo venden. En una de ellas, aún no se ha agotado. Las otras dos tiendas dejaron de venderlo, por eso supuestamente ya no se les vendía. O sea, what the fuck? ¿Me entienden? El problema que hay aquí es severo, severo, severo. Entonces, Costa Rica, yo siempre les he dicho a todo el mundo que no venga. Lamentablemente es un país de viaje turístico, pero para ricos. Todo es caro, muy caro en Costa Rica. Y creo que ningún tico lo podría negar a eso. Sinceramente, todos los que he visto que han venido, vamos a un mercado y dicen, pero ¿por qué es tan caro? Venimos de tal otro país y valía la mitad. ¿Me entienden? De hecho, de pasar de Costa Rica a Panamá, que somos vecinos, ¿verdad? Costa Rica está entre Panamá y Nicaragua. En medio de esos dos está. Somos vecinos con Panamá. Tú te pasas de Costa Rica a Panamá y en Panamá compras lo mismo que venden en Costa Rica, pero más barato. Y ya. Así. Por nada más caminar un poquito. Algo así, ¿me entienden? Es una tontería, una tontería. Costa Rica es extremadamente caro. Entonces, para viajar es bonito, pero caro. Y para vivir es 0% rentable. Aquí, ¿quiénes se vienen? Los gringos que ya están pensionados y les gusta el calorcito, ¿verdad? Pero no extrema. Entonces, se van para ciertos lugares que hay aquí en Costa Rica que tienen cierto calorcito ahí, que pega el sol prácticamente todos los días. Y inclusive, les tienen supermercados donde llegan y se sientan ahí porque tienen sus sillitas, sus mesas allá a hablar en inglés y toda la cuestión. Ya. Ellos son los que se vienen a morir aquí prácticamente. Vienen a un lugar que les gusta, les alcanza el dinero que tienen, que les dan ahí como pensión y ya está. Ellos sí viven cómodos, pero los demás no. Los demás definitivamente no. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que ya dije suficiente, pero hay un montón de cosas aquí en Costa Rica que al menos a mí me han afectado. Lamentablemente, suena un poco triste, pero es la realidad que vivo. La realidad que vivimos los chicos, la realidad que se viven, creo, en todos los países de ahora hispana, ¿verdad? Porque yo veo que, inclusive, España está muy mal. Está muy mal. O sea, al final, tal vez, si se le puede apostar a un país que ahora español es el Salvador, tal vez salgan adelante. No sé, lo veo difícil. Creo que antes de cambiar un país, es más fácil cambiarse uno a otro país que ya esté bien. Entonces, veremos qué hacemos en el futuro. De momento, seguimos ganando contenido, intentando comprar un mouse, porque ya se me rompió el mouse, para los que no se enteran. Estaban jugando a Tronar Liberty, me mataron en PvP, me mataron en el mouse de paso. Y ahora ni siquiera me alcanza para comprar el mouse. Así que, así de bien estamos. Entonces, nada, gente. Hasta aquí los ojos de este video. Espero les haya gustado las curiosidades y nos vemos en el siguiente video o directo. Bye, bye.